Para Nidia y su marido Chope, chope, chope Una bonita más, siga bailando Si, con que derecho te metes Te lleno en mi vida Con que derecho me matas de amor Porque si Con que derecho me haces temblar Cada momento así estás o no estás Con que derecho me siento inseguro de ti Con que derecho te crees Tener el derecho Me anda robando mis sueños ladrona de amor Con que derecho me haces temblar Cuando te acercas a mí sin hablar Con que derecho te quedas con mi corazón Con que derecho este amor no me deja esconder Que con un beso tan solo soy tuyo otra vez Con que derecho me hiciste feliz Con que derecho te fuiste de mí Y mira nada más lo que has hecho Con que derecho Chope, chope Chope Vamos que se acaba De dónde vienes y a dónde vas Que es tan tranquilo Tu caminar Nunca me miras Y cuando pasas Me vuelvo loco Por saludar De dónde vienes y a dónde vas Que es tan tranquilo Tu caminar Nunca me miras Y cuando pasas Y cuando pasas Me vuelvo loco Por saludar Pero tú, tú, tú Me ignoras Pero tú, tú, tú Me matas Pero tú, tú, tú No miras Cuando pasas por mi casa Mujer sola Pero tú, tú, tú Me ignoras Pero tú, tú, tú Me matas Pero tú, tú, tú No miras Cuando pasas por mi casa, mujer sola ¡Sigue bailando! ¡Levante chumba! Pero tú, tú, tú me ignoras Pero tú, tú, tú me matas Pero tú, tú, tú no miras Cuando pasas por mi casa, mujer sola Pero tú, tú, tú me ignoras Pero tú, tú, tú me matas Pero tú, tú, tú no miras Cuando pasas por mi casa, mujer sola ¡Se acaba, che! ¡Vamos a bailar! ¡Ajá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para libios, marido! ¡Así se bailaba! Yo tengo una novia Medio escandalosa Yo tengo una novia Medio escandalosa Se pasea por el barrio Como si estuviera bailando Se pasea por el barrio Como si estuviera bailando Al verla yo siempre le digo Que se baje un poquito el vestido Al verla yo siempre le digo Que se baje un poquito el vestido Pero ella no se casó Se lo pone más arriba Pero ella no se casó Se lo pone más arriba Ahí viene mi novia Escandalosa Como ella se mueve Te vuelve loco Y viene con ropa Muy poca, muy poca Su cuerpo lo mueve Y te destroza, varón ¡Esta! ¡Siga! Es parte de la burra para Marisa Con mucho amor ¡Vete, burra, veete! ¡Va que suba! ¡Siga! Y se viene la María Cristina, che ¡Vamos! ¡Venga, va! No se aguanta la María Cristina ¡Mueva, mueva, mueva la María Cristina! ¡Mueva! ¡Se echa una loca la María Cristina esta noche! ¡Hay que hacerle tan pico! ¡Eparte de los y para al lado, vamos! Una costumbre muy especial tiene aquella negra Cuando camina ella moviendo va sus caderas Es María Cristina Que todos critican La que va moviendo, moviendo, moviendo sus caderitas Y todas le envidian a María Cristina Siempre por su, 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 su culpa Y su cinta ¡Ay! Que tiene de malo, de malo Que mueva su cola ¡Eh! Que a ella le gusta a nosotros nos gusta como la mueve ¡Eh! Que tiene de malo, de malo Que mueva la cola ¡Eh! Que a ella le gusta a nosotros nos gusta como la mueve ¡Eh! 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 Que a ella le gusta a nosotros nos gusta como la mueve ¡Eh! Que tiene de malo, de malo Que mueva su cola Si a ella le gusta a nosotros nos gusta como la mueve ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que se acaba, Che! ¡Chau, chau, 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 chau ¡Ah, se pasó! ¡Y esto fue! ¡Túlala! Señores Será hasta luegoito en Las Flores Y hasta el sábado Aquí En el Bailable Aniversario Donde vamos a contar nuevamente con la presencia De Trúlala para todos El sábado Nos vemos En el Sport de Bellas Dentes Y hasta nuevamente le digamos a ustedes Que esta fue y será la música para todos Al más puro estilo bailable de Córdoba ¡Túlala! ¡Gracias! ¡Feliz Día de mi Padre! En nombre de Trúlala Y será hasta el sábado O hasta luego en Las Flores Si Dios quiere ¡Chau, gracias! ¡Buenos días! Y que la pasen realmente bien ¡Chau!